Imbécil, no te cruces Imbécil, que te estás cruzando Me cago en la puta No me devuelves a dar una patada Me cago en tu puta madre, fascista de los cojones Toma Venga, bien merecido que lo tienes ¡Giversa! ¡No me callarán! ¡No me callarán! ¡Giversa! ¡Giversos políticos! ¡No me callarán! ¡No me callarán! Cojo hace media hora, estoy por irme al hospital Hostia, un gitano Nunca es más el momento para paliar a uno ¡Hostia! Lo hemos hecho entre los dos esto para que se sorprenda ¡Vuelan! ¡Vuelan! ¡Siempre amun! ¡Siempre amun! ¡Ana na! ¡Junza a mí! ¡Todos un gitano! Ya no vengo más 10.000 euros gané la otra vez ¿Qué está haciendo? ¡Que ha sido la gran puta! ¡Ah! ¡Que no tengo la... ¡Que no tengo la cárcel! ¡Corre! ¡Ja, ja, 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 ja! Esto que va a llorar toda tu familia Caballero, hagamos las pases No, no, no Dame la mano Dame la mano No me está acusando No me está acusando Mira, no me toques la polla, eh Que yo quería hacer las pases Escúchame, me está acusando o no me está acusando Te lo estoy repetiendo Yo no te estoy pidiendo Le me ha dado tant, tío ¡Para Puigdemont! Mira Sí Ah, pero es tuya o no No, es de tu puta madre ¿Qué te parece? Me cago en la puta que han llegado a las cojones ¿Qué te parece? Yo que sé Veo una cosa tan fea Digo, quizás es un puto meadero Vale, pues mira Mira lo que opino yo De tu meada Esto es lo que opino de... Toma Sí, exactamente El tratamiento consiste en introducir el pene Esperar 24 horas Y si me sale una erupción Das positivo Ojo, se ha desmayado No, no, no No, no, no Dame, Bézio Solicito ver el informe médico Sí, hombre, pues apuesto Primero vamos a ir por partes Esto es como el anticipador Vamos por partes ¿Qué haces? Tengo que testificar, señora Tengo que testificar No vas a testificar nada Porque usted está más cachondo Que una mona No, no, no Que tengo aquí el fuet En el bolsillo Del bocadillo El coche El coche no es español El coche es catalán Se ha hecho de día de golpe Porque Dios me ha escuchado rapear Estoy aquí cantando Y también grimando Me follo tu madre Ella está gritando Milauristas, hombre Que acabo de ganar 20.000 dólares Hombres Fuera de mi camino, milauristas Venga A la cola del paro Hostia Buenos días, Santiago Pascal Buena nit Y yo quiero montar una manifestación independentista en la comisaría Ah, pues yo voy Yo voy Me cago a un pato Y yo En las manifestaciones se puede pegar, ¿no? Supongo Yo me pongo así Libertad Presos políticos Libertad Presos políticos Yo tengo una empresa también Ah, ¿de qué? Mira, yo soy ginecólogo Si un día quieres Puedes pasarte por mi oficina Y te hago una mamografía Ok Claro Cobro poquito Yo te hago una mamografía Y hago una revisión de vagina De la zona perianal Y ya está No, no Yo lo que hago es Inspecciones perianales A las mujeres Y también miro las mamografías Suelo palpar lo que viene a ser La zona de los pechos Para ver que no hayan bultos Sí, sí De los pechos de las mujeres Para ver si hay bultos Y otras cosas Pero normalmente Mientras realizo las mamografías Donde sale un bulto Así en mi pantalón Libertad Presos políticos 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 No nos callaran Ni un paso atrás No nos callaran Ni un paso atrás Libertad Presos políticos Libertad Presos políticos Libertad Ley mornaza Me come los cojones Libertad Presos políticos Ley mornaza Me come los cojones Libertad Presos políticos Libertad Corrión Junqueras Asesinos entes Son pegados Libertad Parlojaseo Libertad Parlojaseo Libertad Parlojaseo Dime, chaval Mariano por mi muerte Dame tu fuerza Puigdemont Ya estoy aquí Espere en juicio Caballero No, no, que no me espero Este hombre no tiene vergüenza Usteni estaba allí Caballero ¿Cómo que no? Cállate, Ana Es tu palabra contra la mía Por favor, no falta el respeto Caballero Que pierdas así la razón Cojones, cago en mi marca Es que no Pero no respondas No respondas No respondas Cállate la boquita Cállate la boquita Y tú también cállate Puto cataluzo de los cojones Que te vayas a membrar Hijo de puta Pues puto facha de mierda Soy del Real Madrid ¿Algún problema con ello, tío? Bueno, yo, a ver No me gusta mucho el fútbol Pero si tengo otro coñar a uno Será el Barça Ya te lo digo ahora mismo El Barça, perdona Pero si hace equipos de mierda Bueno, pues igual que el Madrid Está lleno de feixistes Venga, y libertad Pablo Hasel Sí, sí, venga, tira Venga, venga I libertad Albol Junqueras I libertad el preso político Paco Sanz I libertad Carlos Puigdemont ¿Qué está buscando en la guantera? Sí, estoy buscando a ver si aquí Hay un panfoto independentista Un segundo Mi padre cuando yo nací Hola Adiós Y tiene... Anda, mira lo que tiene Dos cajas de condones Vaya, vaya, vaya Para follarme de la Constitución Española Fascista de los cojones Buen ciudadano, ¿y qué más? Ciudadano, ¿qué? ¿Quieres? Ciudadano, ¿de dónde? De Barcelona, ¿eh? No ¿Dónde estás? Bueno Ahora mismo estoy en Marbella ¿Marbella, de dónde es? Marbella es España Muy bien Pero eso no significa que yo sea español, ¿eh? Por aquí no vayas Porque no ¿Y esto de dónde es entonces? Yo de Cataluña ¿Y Cataluña dónde está? Cataluña, pues el país independiente de la República de Cataluña El día 1 de octubre van votar Y van declarar la independencia No me toco los cojones, ¿eh, señora gente? Yo no se los toco a usted ¿Qué te qué? La cama, la pierna ¿Qué te qué? Es Cataluña, es catalán Porque se le oye que se le oye que se acaba de toltar en la tanqueta Hombre, de Cataluña, de Barcelona ¿Visca Cataluña, visca Cataluña, visca Puigdemont, eh? ¿Eh? Llibertat 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 Llosos polítics El día 1 de octubre van votar Oh, mira, mira Atenció, atenció L'hospital de pas de la casa tancará a les 100 de la tarda Moltes gràcies per la informació, company Visca Cataluña Oriol Junqueras és innocent Uy, no l'entenc de la meitat Bueno, que vaya todo bien, amigo Bueno, adeu, buenas tardes, eh Adéu Guapísima, guapísima, escolta Adéu Ay, la verdad es que es usted muy majo, eh Mira, yo tengo una clínica de ginecólogo Porque yo soy ginecólogo, eh Si algún día te quieres hacer una mamografía O una revisión en la zona perianal Tú me avises, eh Hola ¿Quieres la moto? Sí, me la dejas Vale Ah, pues moltes gràcies Te la abro No hay vehículos cerrados cerca Pues deberías poder subirte A ver Ah, pero la puente o qué Bueno, sí, puenteala Bueno, pues moltes gràcies, eh Voy a ser sincera contigo La encontré en la calle Y como es mil veces mejor que mi moto Pues me la lleve Así que por eso te la dejo Ah, bueno, entonces Hola, pero disfrútala Robaron la dron Mil años de perdón, eh Exacto Pues si la consigues puentear Sí, lo he conseguido Soy muy bueno Bueno, la písima Nos vemos, eh Vale, hasta luego Bueno, sí, tengo que irme Que me diga algo el poli Me ha metido un tazado Me cago en tu puta madre Ah, hostia Sobete a Catalina Que te huele el coño, me da ¡Va, ma puta! Aparte negro ¡PAR PUTSDEMON! ¡PAR PUTSDEMON! Policía, detenlo Detenlo, policía, detenlo Ah, tú eres imbécil Ah, me ha hecho un esguince Policía, me ha hecho un esguince Ah, hostia, hijo de puta Me ha hecho un esguince Venga, ya has visto la silla Puto calvo No te trato de idiota Uy, qué confusión Ay Uy, qué confusión ¡Puta! Hola Una, una Una, una cosa Hola, una cosa Dígame No, no, que este es el catalán ese Chúpamela, chúpamela, puta ¿Es algo guapo? Dígame, que estoy mirando el Twitter La cara La cara, cara, cara A ver Home, ya tengo para paja ¡Grande, catalán, cojones! ¡Hijo de puta! Pega, pega, que no es mío el coche Malgranes ¡Púsa me! Te veo desde aquí con la falda te veo todo el coño ¿Y espanyol no lo vuelves a decir nunca más? Eh, Cataluña Lliure Cataluña Lliure, Visca, Cataluña, Llobertat, Puigdemont, Llobertat, Oriol, Junqueras Visca el procés El día 1 de octubre van votar Mira, eso que lo que te decía que ¿Por cuánto dinero me chupas toda la polla, guapísima?